La vida y amor Pueden olvidarse Y borrar los momentos que siempre Baja el corazón Pero aquello que un día nos hizo De plana alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse Un nuevo amor He pisado en otras bodas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llejos de emoción Pero solo consiguiera hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivían en ti Música Y otras bodas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos me estrechan Llenos de emoción Música Que inolvidablemente vivían en ti Que inolvidablemente vivían en ti Música Música Música